El gobierno federal buscará a más de 3 millones de personas de más de 65 años para entregarles ahorros acumulados en sus Afores. No digo los montos, algunos serán altos, otros serán bajos, son de distintos montos, pero lo que es notorio es que la gente no lo sabía. Quienes estuvieron aportando al sistema de ahorro para el retiro, tenían ahí su cuenta y nunca se enteraron. Entonces, como cuando alguien compra un billete a lotería a veces y nunca cheque y le junta que a lo mejor le pegaron. Si se dan cuenta a tiempo, todavía alcanzan a cobrarlo y si no, pues lo perdieron. Así pasa con muchos trabajadores. Y el monto que tienen ahí son 50 mil millones de pesos. Eso es lo que hay en las cuentas de más de 3 millones de personas que estuvieron ahorrando y que dejaron de hacerlo en algún momento y no supieron que tenían ahí una cuenta individual. Durante la presentación de las prestaciones sociales para el blindaje de la economía familiar, el primer mandatario reiteró que el incremento de los precios a las gasolinas fue una medida dolorosa pero necesaria. Y sabemos que esta medida, repito, dolorosa que además nos deja entrar en este nuevo modelo. Déjenme decirles que muchas veces escuché que esa medida tomada de forma responsable solo habría de ocurrir cuando el gobierno no tuviera otra alternativa o cuando eventualmente el petróleo se nos acabara. Y en alguna forma ambas cosas concurrieron. Hemos disminuido nuestra plataforma de producción. Sí, es cierto. Hoy producimos menos petróleo que antes. Se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, solo Cantarell llegó a producir, y no hace mucho, seis años, dos millones, doscientos mil barriles de petróleo diarios. Hoy produce doscientos mil. Solo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. El presidente Peña Nieto recordó que el acuerdo firmado en días pasado refleja el compromiso de todos los sectores productivos, tanto laboral como empresarial, para asumir la tarea de tomar medidas y evitar el menor impacto posible ante el aumento en el precio del combustible. Con información de Araceli Rivera, Notimex.